...barrio Bernardino Rivadavia, porque muchas veces nos sucede que las nubes están sectoriales en algunos territorios, en otros no, pero al menos está aquí presente una llovizna o lluvia, porque como siempre decimos, al tener el techo aquí del galpón, donde están todos los estudios y demás de la empresa, lo sentimos muchas veces amplificado y tal vez es más tranqui, veremos qué sucede. Y nosotros ya estamos aquí con nuestra invitada, Florencia Nicolari. ¿Cómo está Flor? Gracias por venir, llegaste justito. Justo, justo antes de que se largue. Tenía que ser. Claro. Y quien llega también es el taller de pequeolos, porque bueno, vale recordar que Flor Nicolari es antropóloga. También seguís en el desarrollo de tus estudios, que tienen que ver con... Arqueología. Arqueología. Muy bien. Y en este caso, una vez más llegan las vacaciones de invierno y aprovechas también a compartir todo ese conocimiento que vas teniendo y el desafío de adaptarlo a los más pequeños. Sí, como bien decís, bueno, estoy terminando la carrera de antropología en la Universidad de Rosario, pero ayer ya cinco años que viajo todos los años a excavar el proyecto Visira Mejotebjuy, que lleva adelante la Fundación de Institutos de Estudio del Antiguo Egipto, que es de España. Y dentro de esta fundación se hacen estos talleres de pequeólogos en España, hace ya desde 1997 que los hacen. Y a partir de incorporarme al equipo, me encantó la idea y dije, lo tengo que hacer en mi ciudad. Y acá en Minado Torco, ¿es la primera vez que se hace este taller para los niños? Vengo haciéndolo desde el 2021. Pero fuiste la primera, digamos. Sí, y además, o sea, pequeólogos en sí es una marca de la fundación, digamos. Pero sí, yo creo que antes, o sea, se han hecho actividades de arqueología para chicos, porque es más, yo recuerdo yo haber hecho, pero en secundario, en el Museo Cayetano Silva, con profesores que después fueron mis profesores en la universidad, que han hecho así actividades sobre arqueología. Y que no eran gente de Venado Tuerto. Sí, eran de Venado. Sí, eran profesores, son, siguen siendo profesores de la universidad. En realidad, ella es de Venado y el marido no. Que son los que hicieron la excavación en Melincué. Sí. Juan David Ávila y Mariela Gallego. Y también en San Eduardo, en La Laguna. Sí, en toda la zona. Y yo he trabajado con ellos también excavando en San Eduardo y en otros lugares. Bueno, también trabajé en otros equipos acá. Pero yo me acuerdo que ellos han hecho algunas actividades así para chicos. Pero no de esta manera que lo estoy haciendo yo y además específico del Antiguo Egipto, ¿no? Claro. Porque, bueno, como, o sea, en realidad mi pasión por el Antiguo Egipto surgió en mi infancia y fue lo que hizo que yo estudiara antropología y eligiera hacer la orientación de arqueología, es que cuando conocí esto dije, tengo que llevárselo a los chicos. Claro, claro. Porque, nada, justamente me ibas a preguntar que qué me atrapó. ¿Qué te atrapó cuando eras chica? No sé, me imagino una flor chiquita que se cope o se enamore de todo lo que tiene que ver con una cultura. Nada que ver a la nuestra quizás y con todo ese mundo que, bueno, tampoco es tan atractivo o no es tan común quizás, o no es tan, no era en aquel momento tan erizo, tan común para los niños. Bueno, a mí lo que me pasó fue que me lo dieron en el colegio, que de hecho está en séptimo grado en el plan, está en séptimo grado y se sigue dando en séptimo grado. Sí. Que de hecho he ido también con pequeólogos a escuelas. Fui la semana pasada, esta semana voy, o sea, lo hago también. Bien, pero yo me acuerdo en séptimo grado en la clase de ciencias sociales, dar Egipto, que venga la seño con el televisor, antes, viste, que era el pesadote y que arrastraba todo con la videocassetera y todo. Total, el viejo chiquito, sí. Y me acuerdo que puso un video para, no me acuerdo enseñarnos qué, obviamente ilustrar cómo era la vida en el antiguo Egipto. Y yo me acuerdo, o sea, te lo estoy contando y me acuerdo, me viene esa imagen a la memoria de ver eso por primera vez. Y yo no puedo explicar exacto qué, pero yo sentí una conexión particular. Wow. Y volví a mi casa y empecé a querer saber más. Empecé a ahorrar para comprarme la revista Historia de National Geographic. Empecé a pedir permiso para usar internet, porque en aquel momento, viste, el internet era con el teléfono fijo. Entonces, había que usar internet con permisos. Y entonces decirle a mi papá, decirle, quiero usar internet porque quiero buscar información. Entrar a páginas específicas que contaban sobre Egipto, buscar documentales, viste, mirar el Nachi o el History. Y cuando tuve que elegir qué estudiar, me di cuenta que eso era lo que a mí me gustaba, porque yo ponía a pensar en carreras más normales, por decirlo, más comunes, más populares. Y no había nada que me cerrara, era como que todo decía, bueno, sí, me gusta, pero no me entusiasma, viste. Y, no sé, arquitectura, que mi papá es arquitecto, siempre me llamó la atención y yo, sí, pero yo con los números, las matemáticas, las geometrías, no, no voy por ahí, viste. No sé, me fui hasta bioquímica, cosas así que me gustan, pero no sé si trabajaría de esto. Claro. Y estuve muy segura, y fue a los 15 igual, porque todo esto que te estoy diciendo, yo lo pensé a los 15 años cuando tenía que elegir una modalidad. Claro, claro, claro. Porque yo entré en crisis. Yo toda la vida fui al taller de Nazaret, entonces elegí comunicación, arte y diseño. Claro. Porque dije, esta, yo a ciencias naturales no voy, porque no me hallo ahí. Encima era muy informática también, en ese momento solamente había esas dos. Y naturales era más matemática, informática, y ciencias naturales, y comunicación tenía más historias, yo era más eso. Entonces me fui a comunicación, y cuando empecé comunicación, que nos empezaron a dar diseño gráfico, que suena re divertido, pero yo me empecé a dar cuenta de que a mí eso no me gustaba. Claro. Viste, nos hicieron diseñar un cartel de cine, que tenía que ir con el rollito donde iba el cartel, acompañado de tal cosa. Y ya te digo, vos lo decís y suena re divertido. Claro, pero... Pero en el momento de hacer, que tenés que estar en el detalle, en la prolijidad, que por qué está la tipografía y por qué está no, que por qué este color y por qué este no. Claro. Y yo ahí me di cuenta que eso no me gustaba, y pensaba que tenía que llegar a cuarto año, porque eso era tercero, ¿no? Que tenía que llegar a cuarto año y hacer el círculo cromático, que todo un cuarto año, me acuerdo, que lo sufrían. Claro. Que tenían que ser 300.000 rectangulitos de colores. Y yo decía, es que yo no tengo ganas de sufrir eso. A mí eso no me gusta, no me va a servir. Y ahí fue cuando fui consciente que a mí me gustaba mucho Egipto, y ahí empecé a ver qué era lo que yo podía estudiar para algún día trabajar en Egipto. Wow. Y ahí descubrí la antropología, la arqueología, la historia, la egiptología. Pero bueno, la egiptología ya la descarté como de principio, porque dije, me tengo que ir afuera, ir afuera. Entonces fue, ¿qué hay acá que puedo hacer? Claro, claro. Y ahí lo descubrí. Y ahí incluso me cambié de escuela, me fui al Santa Rosa a hacer humanidades a mitad de año, porque yo quería ser antropóloga. Qué genialidad. Que a mí mis compañeros, mis profesores en el Santa Rosa, me preguntaban por qué me había cambiado. Y yo dije, es que yo quiero ser antropóloga porque quiero trabajar en Egipto. Claro. Y así ha llegado hasta quinto. Habiendo hecho este recorrido, ya te digo, de arquitectura, de bioquímica, de no sé qué, de no sé cuánto, de diseño gráfico. Teniendo una madurez absoluta para la verdad que tenías también. Sí, pero yo ya estaba pensando que en tres años yo tenía que elegir qué iba a hacer. Claro. Y me sentí ahí, en ese momento fue como, no sé qué voy a hacer de mi vida cuando termine el secundario. Claro. Y ya estaba preocupada por eso. Claro. Y después lo vi tan claro que dije, es por acá. Y también, bueno, fue todo una cuestión familiar porque yo quería cambiarme de colegio a mitad de año y también era eso, viste, decirme, bueno, no importa que hagas comunicación, arte y diseño, después podés estudiar antropóloga. Totalmente. Y dije, igual, tenés tus amigas de toda la vida en el taller. Y yo decía, no, porque yo quiero ir a Humanidades, porque a mí me va a servir Humanidades. Claro. La tía reclara. Sí. Punto. Y, bueno, y los chicos de Santa Rosa los conocía también y tenía buena onda. Entonces, tampoco me era tan grave cambiarme de colegio. Es más, seguí con mis amigas de siempre y sumé en mis compañías de colegio. Total. Pero era la única en quinto año que sabía lo que quería estudiar. Totalmente. Siempre fue así. O sea, la única decidida. Y, de hecho, es hoy en día que, bueno, me cruzo con compañeros del colegio que me dicen, mirá, ¿a dónde llegaste? Lo hiciste. Claro. Y, bueno, y como siempre estuve tan convencida y siempre me gustó esto, a través de pequeólogos, cuando lo conocí yendo a Egipto, dije, lo toca hacer envenado porque si a mí, a mis 12 años, me hubieran traído una actividad así, yo no hubiera llegado hasta los 15 sin saber que esto me gustaba. Tal cual. A mí, y lo veo también, hay chicos, o sea, siempre se divierten porque es una actividad nueva, diferente y les atrae mucho. Y Egipto es una civilización que a todos, adultos también, porque también me pasa caminando y contando de ser arqueóloga y me empiezan a hacer preguntas. Totalmente. Pero hay chicos particulares que tienen futuro para esto. No sé, o sea, mi sueño real, ya hoy, ya habiendo cumplido el sueño de excavar en Egipto y de ser parte de un equipo allá, es hoy que cruzarme en muchos años a alguien que me diga, yo hice pequeólogo y soy arqueóloga por vos. Qué hermosura. Qué hermosura. Qué me sucede hoy que los niños me dicen, quiero ser arqueóloga o arqueólogo. De ahí a qué suceda, veremos. Pero yo sé que hay algunos que por el lado, para el lado de la historia van. Claro. Flor, y en este caso, ¿cómo condensás en estos talleres, como vos bien marcabas, la amplitud de lo que permite el mundo egipcio? Sí, bueno, yo lo que hago es hacer talleres con temáticas diferentes. También como lo vengo haciendo desde el 2021 y hay chicos que vienen desde el 2021, vienen todos los años a todos los talleres que hago. Bien, resaltar eso entonces, que si fueron en el 2021, 22, pueden venir a este del 2023. Sí, todos. Yo siempre voy cambiando, hay algunas actividades que las hago siempre. Además, bueno, eso, cada taller tiene su nombre. En el caso ahora de las vacaciones de invierno, tenemos este sábado, el taller constructores de tumbas, que, bueno, tiene que ver con eso, con quiénes eran los obreros detrás de la construcción de estas tumbas, cómo lo hacían, qué trabajos hacían. Siempre relacionado a actividades didácticas, ¿sí?, para ir aprendiendo a través del juego. Después tenemos martes y jueves, en las dos semanas siguientes, tenemos los martes el taller de momificación, que obviamente ahí vamos a ver el tema de cómo hacían todo ese proceso de las momias, que también llama mucho la atención. Vamos a pedirle a mi compañera de control si tiene el flyer del evento, si mientras nos va describiendo, lo vamos viendo también en pantalla. Y después tenemos los dos días jueves, el de calendario egipcio, que ese es el más nuevo de todos, que es el nuevo de estas vacaciones, digamos, porque yo siempre hago uno nuevo en vacaciones de verano, voy sumando para los chicos nuevos también otros que he hecho años anteriores, por ejemplo, el de momias ya lo he hecho. Y este, en vacaciones de invierno, siempre también hago otro nuevo nuevo, que sería el de calendarios egipcios. ¿Qué sería eso de calendarios egipcios sin espobiliar tanto lo que puedas contar, claro? No, bueno, ver cómo era el calendario egipcio, que tiene mucha influencia con el calendario que tenemos nosotros, ver un poco los horóscopos también. Ahí esa parte más misteriosa de Egipto. Y bueno, en todos los talleres vemos arqueología, como trabajamos los arqueólogos y los chicos son arqueólogos por un día, pueden excavar y hacer los descubrimientos y además van entendiendo todas las cosas que van encontrando gracias a las explicaciones que doy como en la primera parte, digamos, en relación al antiguo Egipto. Siempre hay un panorama un poco general, sobre todo porque también se van sumando chicos nuevos, pero también los chicos anteriores repasan un poco lo que fueron viendo y les van contando a sus compañeros, así que es muy lindo y además son grupos muy heterogéneos porque el taller lo pueden hacer desde chicos de 5 años hasta chicos de 12. Y no los divido por edad, o sea, se anotan y ese es el grupo que hay. Y también está muy bueno porque se ayudan entre ellos, por ahí ayudan a los más chiquitos y esa parte también está linda, algunos que vienen mucho tiempo y ya se conocen, ¿viste? cómo se sientan al lado y cómo andás tanto tiempo. Claro. Y así que nada, es una actividad que a los chicos les encanta, que a mí me hace muy feliz, que es un poquito también traer Egipto a casa en este tiempo que yo estoy acá. Y bueno, y aclarar que estos son los últimos talleres del año porque me voy en agosto, ya el primero de agosto tengo avión para irme primero a España a encontrarme con mis compañeros y ya después a fin de septiembre nos vamos para Egipto a la nueva campaña de excavación y no vuelvo hasta año nuevo. Así que esto es el último, si todavía no conocen el taller, es la oportunidad para ir. ¿Esto tiene una inscripción, algún valor? ¿Cómo pueden recabar esta información? Sí, es con inscripción previa porque es con cupos limitados, de hecho me quedan pocos lugares, tengo principalmente lugares para este sábado y después hay dos o tres en cada taller, así que si les interesa no se demoren, me pueden contactar por Instagram que me encuentran como Flor Nicolari o en Facebook también y si no me pueden escribir por teléfono, por WhatsApp o llamada, no hay problema, al 3462-69-3491 que estaba también en el flyer que estaban poniendo recién, 693-3491, en ese teléfono me pueden encontrar, me pueden hacer las consultas que quieran y aclarar también que el costo del taller es 5.000 pesos, son 4 horas de duración, es en la biblioteca Meguino y si se anotan a dos talleres tienen un 20% de descuento y el mismo descuento si hay hermanos, si se anotan hermanos también tienen un 20% de descuento. Y en este caso estas diferentes fechas que vos fuiste marcando, ¿tienen una continuidad? ¿Son las mismas algunas de ellas? Son las mismas, o sea, es dividido por talleres, se pueden anotar al taller de los constructores, al de momias o al de calendario, digamos, y la opción es constructores es únicamente este sábado y después los de momificación martes o jueves, pero una sola fecha digamos porque es lo mismo las dos semanas, lo hago en las dos semanas, para los que se va, te viaje, te canocio, de una semana u otra. ¿Y qué devolución te han dado los padres, los familiares y los propios pequeños, como vos hoy bien describías, que notás por ahí en algunos esa mayor inquietud, esa lucecita con otro, interés aún más profundo, ya sea por la historia en esto puntualmente, por tu profesión puntualmente, pero ¿qué devolución te van dando? ¿Cómo también absorbés esa sorpresa que seguramente los más niños tienen a la hora de ir haciendo toda la seguilla en esas cuatro horas, que es bastante cuatro horas del taller? Sí, y mirá que, sobre todo cuando traen a los más chiquitos de cinco años, que las madres me dicen, cualquier cosa llamame, porque no sé, yo digo, no te preocupes que ni se dan cuenta que pasan las cuatro horas, porque se divierten tanto y ya te digo, como se hacen también amigos y disfrutan tanto que ni se dan cuenta que pasan cuatro horas ahí adentro, que son las cuatro horas de la escuela, pero no se dan cuenta. Y después, no se quieren ir, salen diciendo, yo quiero venir a todos, yo quiero venir siempre, avísale a mi mamá, no lo olvide, decirte, mañana tengo que volver. Y después, WhatsApp, cuando me voy de viaje siempre recibo mensajes, siempre de cuando volvés, de feliz cumpleaños, porque mi cumpleaños es en octubre, entonces no estoy, siempre están presentes, digamos, y bueno, no sé, este año me acuerdo que cuando volví en febrero, que hice los primeros de este año, vino Sol, que tiene seis años, que siempre la nombro, porque Sol es eso, es una luz y es hermosa. Vino corriendo, me abrazó y me dijo, tardaste mucho tiempo. Ay, más linda. ¿Por qué no viniste antes? Claro. Y esas cosas son las que a mí me llenan, ¿viste? Porque siento que, bueno, que estoy haciendo bien un trabajo y tengo también eso, los padres que me agradecen por publicarles esta parte, muchos que siguieron investigando, me mandan fotos de libros que se compraron, de dibujitos, películas que van a ver, porque también este año justo hubo varias películas de momias y esas cosas de egipcias para chicos. Entonces, está buenísimo, porque también me genera ese vínculo con los padres, más allá de los chicos. Hay varios que, como vienen hace tanto, ya sé los nombres de los padres y ya me mandan fotos, han hecho cumpleaños temáticos, me mandan fotos de la torta, todos los adornos del cumpleaños, y a mí me encanta, porque justamente lo que decía hoy más temprano, ¿no? Poder despertar eso y aunque el día de mañana no sean arqueólogos, que no importa, que sepan lo que es el valor de la arqueología, del pasado y de la historia, me parece que es súper importante y que está buenísimo. Totalmente. Que se diviertan de otra manera y que encima aprendan y que vean también cosas, incluso que le enseñen a los padres, cosas que no saben, que llegan hasta hoy en día por Egipto, ¿no? Claro. Entonces, eso es también un poco de ida y vuelta con las familias. Y a propósito de esto, los adultos terminan siendo los receptores de lo que aprende y como esponja absorben todos estos pequeños que se vuelven alumnos de Flor Nicolari en estos talleres. Después los adultos te manifiestan algo, te piden, has hecho también algo quizás para los adultos aquí en Venado Tuerto. Sí, hice un taller para adultos porque me lo han pedido mucho. Ya no tengo tiempo de poder organizar otro, pero será el año que viene. Pero los padres sí, y muchos se engancharon también por eso. Y me han dicho, ¿qué podemos ver? ¿Qué podemos leer? He traído libros de España, de mis directores, para que lean, porque ya les llama. Hay muchos padres que les gusta el Antiguo Egipto, se lo inculcaron a los chicos y por eso se llevaron también al taller. Y entonces ahí también hay un detrás que me escriben y me dicen qué me recomendás leer, qué te parece esto. Me han pedido recomendaciones de viajes también. Que eso es una cosa pendiente, hacer viajes también. Que también me gustaría hacerlo. Para los adultos justamente, para cubrir también esa parte, porque, como decía, llama mucho la atención. Sí, total. Siempre hay preguntas al respecto y sobre el trabajo del arqueólogo y sobre Egipto, sin dudas. Bien, me quedó colgada a mí una pregunta, pero de esta flor pequeña, ¿no? Cuando ya sabía en su etapa de adolescente muy reciente lo que quería estudiar. Tus papás, cuando le dijiste, mirá, yo quiero ser arqueóloga. Sí. Bien. ¿Qué respuesta obtuvieron? Sin problemas. Ah, buenísimo. Mi papá y mi mamá siempre me apoyaron. De hecho, ya te digo, mi papá en realidad lo que me decía era que, y mi mamá también, que no hacía falta cambiarme de escuela para estudiar antropología. Claro. Pero bueno, después se dieron cuenta que yo quería hacer eso, que quería irme a Humanidades y me apoyaron. Y siempre supieron que yo quería estudiar antropología. Y de hecho, nunca vinieron a decirme, ¿estás segura de querer estudiar antropología? Mirá que... Sí. No, jamás. Nunca, nunca. Siempre supieron que iba a estudiar antropología y que yo quería hacer eso. Incluso, sí, por ejemplo, cuando me fui a estudiar a Rosario, me fui sola porque mis amigas se quedaron estudiando acá. Y entonces me costaba mucho el irme. Claro. Y lloraba bastante, la verdad. Y mi papá me dijo, yo no te obligo a irte a estudiar, ¿eh? Tal cual. Si vos no querés estudiar más, no querés ir a Rosario a estudiar, te quedás acá y estudiás lo que quieras o trabajás, no pasa nada. Y yo le dije, no, es que yo, llorando, me acuerdo de decirlo, es que yo quiero ser antropóloga. Y mi papá me dijo, bueno, si querés ser antropóloga, tenés que seguir yendo a Rosario, por eso me voy, le digo. Claro. Y me iba llorando y me iba. Por eso ellos, ya te digo, mi papá siempre me dijo, hacé lo que vos quieras y mi mamá también. Fue como, si a vos te gusta esto, dale. Claro. Y el día que quedé seleccionada para ir a Egipto fue una locura. Y sobre eso te iba a preguntar, ¿cuál fue el primer enlace, el primer puntapié, el primer contacto que te permite a vos después tener estas experiencias que ya vamos a aprovechar a profundizar, como siempre a renovar, y que también te permite traer a Venado Tuerto la extensión de este programa Pequeólogos? Bueno, en el 2018, que es el primer año que yo fui, en verano, enero, estaba con el CELU en Facebook. Viste que Facebook, bueno, y ahora Instagram también, te da como sugerencias según tus gustos. En su momento a mí me había sugerido seguir la página del Instituto de Estudio del Antiguo Egipto. Que existe únicamente en España. Sí, es de ahí, perfecto. Es de España, sí. En ese momento era Instituto de Estudio del Antiguo Egipto, hoy somos fundación, que también estuve en esta transición. Me recomienda esa página y yo la pensé a seguir por cómo es, cómo sigo y seguía un montón de páginas sobre el Antiguo Egipto para ir también teniendo información de lo nuevo. Claro. Y un día, en enero del 2018, estaba con el CELU mirando Facebook y me apareció una foto desde el instituto que decía si querés excavar en la próxima campaña en Egipto, mandanos tu currículum y el mail. Y bueno, yo lo mandé porque dije ya, ya pues, si me van a decir que no. O sea, vos lo mandaste con muy poca, como diciendo, bueno, lo mandas. Sí, pero imaginate que encima lo vi una publicación de Facebook. Claro. O sea, mandé un mail, en realidad primero mandé un mail y puse, soy estudiante argentina, ¿puedo mandar mi currículum? Me respondieron, sí, punto. Entonces yo, sí, y mandé mi currículum y es más, me acuerdo que le mandé la captura a mi viejo de la campaña, digamos, y le puse, ja, ja, ya mandé mi currículum, ¿viste? Y dije, y mi papá me dijo, ja, ja, bueno, viste, como ya está. Ya te van a llamar y todo. Sí, yo también, viste, qué vas a pensar. Y 15 días después me escribió Teresa Bedman y Francisco Martín Valentín, que son los directores del instituto y del proyecto, diciendo que había quedado seleccionada. Y yo estaba encima, en ese momento estaba trabajando en un local de reparación de celulares. Y estaba justo una mañana que no había gente y agarraba el celu, viste, un mail dentro. Y ahora que estemos. Y me quedé, y mi compañero, que era el que arreglaba los celulares, me dice, Flor, ¿qué te pasa? Y le digo, que quedé seleccionada para excavar en Egipto, porque él sabía que yo era arqueólogo. Y me dice, ¿qué? ¿Vos también lees que yo quedé? Y me dice, sí, Flor, te seleccionaron. Y yo decía, no, puede ser, se equivocaron de Florencia. Para mí no era. Y me decía, sí, Flor, dice que quedaste. Y como que estuve como un rato en shock. Después hice captura en pantalla y se la mandé a mi papá y a mi mamá. Como cualquier mañana laboral, pero viste que uno siempre charla. Esa mañana, ninguno de los dos me respondía. Ay, Dios, con la necesidad que tenía. Y yo la desesperación, y encima en el medio que entraba gente y miraba el celu y mi papá y mi mamá no me respondían. En un momento dije, no puede ser. Empecé a llamar a mi papá, llamar, 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 llamar. Mi papá me atiende y dice, Flor, estoy en una reunión. Claro. Y le digo, papá, cortá conmigo y mirá el WhatsApp que te mandé. Después lo miro. No, cortá conmigo y mirá el WhatsApp que te mandé. Y cortamos y a los dos segundos mi papá me llama y me dice, ¿y ahora? Claro. Y bueno, con mi vieja pasó más o menos lo mismo. Y ahora le digo, y ahora no sé, voy a preguntar qué tengo que hacer, qué tengo que mandar, viste. Y ahí también fue eso, también ver qué papel estés de presentar. Porque uno no entra como turista, entra como arqueólogo. Claro. Entonces no es lo mismo. Obviamente el gobierno egipcio controla a todo el equipo, tenés que llenar formularios, mandar fotos del pasaporte, un montón de requisitos que hay que cumplir. Y bueno, y después era la parte económica, sacar el avión y todo eso. Y en el 2018 fueron mis ahorros y ayuda de mis padres también para llegar a cubrir todos los gastos. Y ya en el 2019, con más tiempo y con menos estrés. Y ya aceptando que podrías volver a viajar aparte, tú estás precariedad. Sí, porque además de eso, o sea, en el 2018 yo pensé que era mi único viaje. Claro. Y ahí Teresa y Francisco me dijeron, Flor, tenés las puestas abiertas cuando quieras volver, tenés tu lugar en el equipo. Y ahí fue, ¡ah! ¿Y cómo hago? Claro. Porque lo económico, ya sabemos que acá... Digamos, este viaje vos vas a trabajar pero tenés una remuneración económica. No, es voluntario. Claro. Y que el trabajo del arqueólogo, por lo general, la investigación es así en todo el mundo. Por lo general, la parte, o sea, el sueldo, por decirlo de alguna manera, viene de otro lado. De dar clases en la universidad, de trabajar en un museo. En este caso, yo estoy intentando ingresar un poco también en el trabajo de la fundación, pero extra investigación, digamos. Porque para esa parte nunca hay, porque hay que cubrir gastos también para hacer la campaña. Claro, sí. ¿No? O sea, pensemos, la de Melincueca está bien, está acá al lado, pero hay que viajar, hay que comer, hay que comprar los materiales que necesitas para excavar, para la conservación de los materiales, después el traslado al museo. O sea, es un montón de dinero que hay que cubrir para poder llevar adelante una campaña. Totalmente. Imagínate encima si tenés que viajar al exterior, porque también hay que llevar, por ejemplo, materiales desde España hasta Egipto, que en Egipto no se venden. Claro. Y que son necesarias. Es un montón. Y entonces, en realidad, lo que hace la fundación es una escuela de campo. ¿Sí? O sea, entonces vos vas como voluntaria para esa escuela. Claro. Para aprender, digamos. ¿Qué es eso? Es que tiene un costo también la escuela, porque es teoría y práctica. Entonces, bueno, después fue como vuelvo y ahí empecé a averiguar qué becas daba la universidad. Y bueno, a partir del 2019, cuento con el apoyo de la Universidad Nacional de Rosario, con una beca que me permite comprarme los aéreos, porque eso es lo más caro. Los aéreos son los más caros. De todo el presupuesto, más de la mitad es aéreo. Claro. Después vivir allá, porque en realidad ya la fundación me da la casa en donde yo vivo, pero bueno, después la comida me la pago yo. Claro. Si quiero tener internet, me lo pago yo. O sea, son... Y eso gasto mucho menos que vivir acá en Argentina. Yo en esos tres meses gasto muchísimo menos que los tres meses que viviré acá. Claro. O sea, viviendo acá en mi casa todos los días. Pero bueno, ya con la ayuda de la universidad ya es muchísimo, porque me permite llegar. Totalmente. Entonces después, con Pequeólogos, con otras cosas online que hago con la fundación, que justamente esa es la parte que digo, extra investigación que hacemos, de dar conferencias, cursos, que ahí es la entrada económica que tengo. Poder ir viviendo en Argentina y ahorrando para esos otros tres meses que estoy afuera. Flor, y en este caso, cuando vos mandaste el currículum a esta fundación, ¿ya habías tenido experiencias en territorio de excavaciones o algo que se pueda acercar, digamos, a esto? Sí. Yo en el segundo año de la carrera vi un cartel en la facu, que bueno, que también... Ah, sí, un cartel para ir a excavar. Igual, pero pegado en la pared en vez de Facebook. Físico. Sí, físico. Y era el segundo año de la carrera, entonces dije, bueno, yo voy a... Igual, porque mando un mail preguntando, yo era del segundo año, ¿no? Claro. Si podía ir, me dijeron que sí. Y ahí fue como que dije, bueno, voy a esta campaña, era en julio, pleno julio, o sea, en esta época, pero un julio normal que hace mucho frío, porque este julio no es normal. Vino raro. Y era para excavar en Puerto Gaboto, que es un pueblito cerca de Rosario, yendo como para Santa Fe. Ahí está el fuerte Santi Espíritu, que es la confluencia del Corón de Icarcayañá. Hubo un fuerte, que es el primer fuerte europeo en las zonas de 1527, y fui a excavar ahí, por primera vez, pleno julio, y dije, bueno, si de ahí vuelvo contenta, helada, es porque no me equivoqué. Claro. Porque también era eso, digo. Claro. Y volví fascinada. Y ahí estuve trabajando desde mi segundo año de carrera hasta lo último. O sea, tuve como casi cinco años trabajando ahí, y haciendo laboratorio en el Museo Julio Marc, que es el histórico de Rosario, que está al lado de la cancha de Newberry. De Newberry. De Newberry. De Newberry. Ahí está. Ahí ya se me mezcló con la cancha, porque hago fútbol también. Claro. Y entonces ahí hacía campo y hacía laboratorio, también voluntaria, en ese proyecto durante muchos años. Incluso intervenía en Españoles también en el País Vasco, estaba involucrado en el proyecto. Y después también trabajé en San Eduardo, trabajé en Timbúes. Pero es un largo currículum, digamos, por lo joven que sos también. Sí, tengo 32, parezco capaz que un poco menos, de 32. No, pero de todas maneras sos muy joven para... Pero sí, pero ya te digo, empecé en mi segundo año, empecé a los 19, ya estaba haciendo trabajo de campo. Ok. ¿Y cuántos años tenías cuando te llegó la propuesta que pudiste viajar por la primera vez en una línea? 27. Claro. Y Flor, y en este caso, luego de esta experiencia que vos habías tenido, desde la fundación, desde el instituto, que seguramente vos lo vivís hoy también de cerca, para estas convocatorias, ¿qué es lo que tienen en cuenta? ¿O cuáles son esos requisitos que sí o sí esa persona que termina siendo seleccionada debe tener? Sí. Yo no sé exacto qué tiene Teresa porque ella es la que... Teresa y Francisco. Igual Teresa es como la que revisa todo y Francisco da el ok final. Pero yo sé que ellos le dan también mucha oportunidad a la gente que, como yo creo, porque nunca le pregunté por qué me eligió a mí tampoco, demuestra interés específicamente en el Antiguo Egipto. Más allá de que no tengas experiencia en sí, en campo, porque yo a muchos compañeros les he enseñado a excavar, es más bien la pasión que tenés por esto. Si a vos te gusta el Antiguo Egipto y tenés un interés genuino en estar ahí, en formar parte del equipo, creo que, creo, esto ya es cuestión personal, nunca lo hablé con Teresa, pero para mí suma más eso que si tenés un listado así de excavaciones y decís, bueno, es que soy arqueóloga y quiero ir por tener en mi currículum Egipto. Claro. Que obvio, suma tener Egipto en el currículum, pero yo creo que ellos tienen más en cuenta lo que les tramite a la hora de la entrevista el interés genuino en estar ahí. Y por otro lado preguntarte, ¿sos la única argentina que fue, está siendo parte o seguirá siendo parte o ya hubo algunos otros antropólogos argentinos siendo parte y después esta convocatoria desde España para Egipto se da a nivel mundial, global? Bueno, en el equipo somos un montón, somos siempre alrededor de 30, 40 personas por campaña. Hay una parte del equipo que es fija, como yo, que vamos todos los años, que no somos tantos, seremos 8. Claro. Que vamos sí o sí todos los años, después van y vienen, algunos repiten, otros no, por varias cuestiones, porque por todo lo que les comento anteriormente, la mayoría son de España, después hay gente de México, hay gente de Colombia, de Ecuador, ha ido de Chile, y Argentina hasta este año, 2023, era la única. Este año se suma una chica nueva que todavía no conozco, que es de Buenos Aires. Ah, mirá. Que es historiadora, así que veremos ahí cuando la conozca. Yo le dije, buenísimo, tengo con quien tomar mates. Claro, tal cual. Sí, bueno, igual les he hecho tomar mates a los españoles, y me han acompañado, tengo un compañero que dijo, a mí me gusta, a mí dame mates, pero bueno, los tomo sola, ahora voy a tener con quien. Este año es la primera vez que voy a compartir con otra argentina. Flor, y en este caso nos vas describiendo todo lo que hasta ahora venimos hablando, pero explícitamente. ¿Llegás a Egipto? ¿Y dónde hacen los trabajos, las excavaciones? Y nos lo tenemos que imaginar. ¿Cómo es ese territorio? En el medio del desierto. ¡Guau! Trabajo en Luxor, sí, lo que era la antigua Tebas, que por ahí les puede sonar. Y en realidad yo trabajo a la vuelta del Valle de los Reyes. Hay una montaña ahí, donde está el Valle de los Reyes, y del otro lado está el Templo de Hatshepsut, que es un templo súper bonito, que lo veo todos los días. Y esa zona hoy actualmente se le dice Valle de los Nobles, porque en realidad hay un montón de tumbas de gente de alta posición social. Y nosotros estamos en la tumba del Vizir Amejotephuy. ¿Cuál es la importancia para que ustedes lo estén estudiando? Sí, bueno, el Vizir, estamos hablando de una persona muy importante de la época, porque el Vizir es el representante del Faraón. Es el que sigue en cargos, está el Faraón y después está el Vizir. ¿Y ustedes previamente estudiaron al Faraón? Sí, bueno, sí, tiene mucha historia el Faraón. Pero el tema del Vizir es que justamente la época del Vizir Amejotephuy es muy conflictiva. Es el momento de transición entre Amejotep III y Amejotep IV, que es más conocido como Akenatón, que es el que tiene la fama de haber querido instaurar el monoteísmo. No es tan así, pero bueno, por ahí para ubicar a la gente que puede haber escuchado alguna vez hablar de Akenatón y del monoteísmo en Egipto, que también se relaciona mucho con Moisés y los hebreos, pero ahí ya nos vamos a otras cuestiones. El tema es que Amejotephuy respondía a Amejotep III. Bueno, Amejotep III es religión, la conservadora, digamos, de adorar a varios dioses, como venían siempre, hasta que llega Akenatón a querer instaurar la adoración al dios Atón y empieza el conflicto entre el pueblo. Y el tema es que Amejotep III y Amejotep IV, porque todavía no se llamaba Akenatón, gobiernan juntos a la vez Egipto, o sea, hay una corregencia, se dice, en el que se está haciendo esta transición religiosa y política y social en el ámbito del poder, digamos. Y el vizir seguía adorando a los dioses tradicionales. Entonces, cuando Amejotep IV se entera que está construyendo su tumba y que sigue adorando a los dioses tradicionales, empieza a perseguir la figura del vizir Amejotep III, manda a destruir la tumba, porque de hecho la tumba que nosotros estamos cavando está sin terminar, porque no la terminaron de construir y porque incluso la mandó a destruir. O sea, lo que se había llegado a hacer lo tiró abajo. Principalmente los jeroglíficos, porque para los egipcios los jeroglíficos, los dibujos tenían poderes, ¿sí? Eran palabras mágicas, digamos, por describirlo de alguna manera. Entonces, sacarlo de esa pared les quitaba ese poder. Y de esa manera destruye también la memoria del vizir, ¿sí? Hacerlo desaparecer. En aquel momento era la manera de borrarlo de la historia, ¿no? Sacarlo de todos lados y que nadie más pueda decir vizir Amejotep IV quiere decir que vos no exististe. Y entonces ahí no se sabe bien qué pasa con el vizir porque hay otros documentos con su nombre y en determinado momento desaparece. Entonces, creemos que debe haber sido asesinado. Su tumba no fue utilizada como tumba, pero sí años posteriores fue tomada como un sitio sagrado, ¿sí? Cuando después con Tutacamón se restaura el orden, vuelve la adoración a los dioses tradicionales y todo, evidentemente el pueblo tomó al vizir como un mártir, como un héroe de ese conflicto y decide enterrarse en donde él se hubiera enterrado, ¿sí? Entonces tenemos, además de la tumba del vizir, un montón de otras tumbas de familias que decidieron enterrarse ahí durante mucho tiempo después. Amejotep IV es del año 1350 a.C. aproximadamente y encontramos tumbas que todavía nos quedan por excavar, pero más o menos por alguno de los restos que hemos ido encontrando en la zona, podemos decir que estas personas se enterraron hasta el 2 después de Cristo. O sea que estamos hablando de un montón de años en que la figura del vizir fue muy importante en el pueblo egipcio. Y más allá incluso de haber terminado el imperio egipcio, porque el imperio egipcio termina con Cleopatra, tan conocida en el 30 a.C. y te estoy diciendo que sigue en época romana hasta el 2 después de Cristo ocupando este paso. Es atrapante escucharte relatar todo lo que decís y más lo que estás llevando a cabo realmente. ¿Cuánta sabiduría, cuántos datos tenés en esa mente, por Dios? Gracias, y a mí me encanta, no sé si se nota, pero a mí me gusta mucho compartir porque además también para mí la parte fundamental del trabajo del arqueólogo es la difusión. Si nosotros no difundimos lo que hacemos, lo que descubrimos, no tiene ningún sentido el trabajo que yo hago. Flor, y hablando de este descubrimiento, en muy resumidas palabras, porque seguramente también como venís haciendo todo, ¿cómo es la técnica, el procedimiento? ¿Llegás al lugar, tu territorio de trabajo y cómo empezamos? Y tenemos la parte de excavación propiamente dicha, que bueno, siempre hay que tener mucho cuidado con todo. Claro, porque uno te escucha hablar, yo desde mi absoluta ignorancia, la excavación pareciera como que, viste, van, corren unas tierritas y ya, y no hay nada que ver, es súper complejo. No, es que lleva muchos años, a eso ir a ir. Es un trabajo que te necesitas. Claro, desde mi ignorancia. Sí, sí, lo entiendo, lo entiendo. Pero es que lleva muchos años también. Imagínense que este proyecto, yo empecé en el 2018, seguimos excavando, pero el proyecto empezó en el 2009. Llevan 15 años de este proyecto. Y de hecho, el que les contaba, el de Fuerte de Santiespíritu en Puerto Gavoto, siguen trabajando ahí también. Cuando llevas adelante un proyecto arqueológico, ¿sabés cuándo empezás? Pero nunca cuándo terminás. Por muchos factores. El económico es uno, pero después además porque el mismo sitio te sorprende. O sea, el objetivo primero, en el 2009, del proyecto Vizir a Menjotephuy, era descubrir la tumba del Vizir. Pero después, ¿qué pasó? Mirá todo lo que encontramos. Que no se esperaba encontrar todo eso. Y lo que hoy nos pasa también, en la parte de excavación, de mover la tierrita, es que estás adentro de la tumba y decís, bueno, termina acá. Y cuando estás bajando, encontrás un pasillo que va a otro lado, ¿entendés? Qué tremendo. Decís, oye, ahora hay que bajar ese pasillo para ver qué hay del otro lado. Claro. Y ese otro lado puede haber otro. O sea, nunca lo... No podés decir, bueno, termina ahí. Y tienes... Porque hasta que no terminás de excavar, vos no sabés. Pero inicialmente, ¿tienen una orientación al menos de cuántos metros cuadrados, hectáreas, en lo que se mida, estaría ocupando lo que ustedes están investigando? La verdad es que no. No porque, en el caso de las tumbas egipcias, son impredecibles. Hay un modelo a seguir, pero esto que te digo, no sabés cuántas cámaras decidieron hacer. ¿Entendés? Porque si se enterró ahí, por ejemplo, en el caso de la tumba que estamos ahora, se enterró una familia. Encontramos 600 mumias aproximadamente. O sea, que tampoco sabemos hasta dónde podemos llegar. Porque no sabemos hasta cuánta gente habrán enterrado ahí. No es algo común, porque esto ya estamos hablando de épocas finales del imperio egipcio. En un principio eran únicas las tumbas. Y ahí tenés una estructura. O sea, la tumba del vizir, por ejemplo, yo te puedo decir cómo tenía que ser la tumba, porque por eso también sé que no se construyó. Porque hay un modelo a seguir. El tema es que después se fue ampliando todo. Entonces, lo que te pasa es eso. Es como, o sea, nosotros si estuviéramos acá en este estudio, imagínate lo lleno de tierra hasta el techo, y vas bajando y de golpe te encontrás una puerta por allá, y de golpe otra puerta por allá, pero lo vas viendo, no vas bajando. Claro, sí, antes es imposible. Antes no podés. Por ahí lo único que podés ver es que se cae la tierra para aquel lado. Entonces, seguramente para aquel lado hay un hueco. Porque si acá lo tenemos entero de tierra y se va cayendo para allá, para allá se está yendo la tierra a algún lado. Pero bueno, hasta que no bajás, no podés ver si es una puerta, si es un pozo en el suelo. ¿Y cuántas horas por día? Si es una puerta hasta acá o acá. Trabajamos ocho horas. Ocho horas al día. De sábados a jueves. Porque el viernes para ellos vendría a ser como el domingo nuestro. Sí, en el que ellos van a la mezquita a rezar y todo eso. Entonces, nosotros eso lo respetamos, pues también trabajamos con compañeros egipcios. Exacto. Entonces, ese día, además tenemos un día libre. Ay, sí, de descanso. Sí, porque nos levantamos a las cinco de la mañana. Trabajamos siempre de seis de la mañana a una, dos de la tarde, dependiendo la temperatura. Claro. Vamos en otoño, pero hace calor. Claro. Bueno, obviamente hay una gran lista de preguntas que podríamos hacer. Este programa que dura tres horas y muchas más. Como siempre, agradecerte por el tiempo. Pero, por otro lado, preguntarte cómo se da la manipulación de eso que ustedes van encontrando. Digamos, lo que ustedes allí encuentran. Se extrae, se retira o, de alguna forma, allí apenas lo encontrás, haces alguna documentación de otra manera y se devuelve al espacio. No, se guarda. Pero, a ver, sí, como todo lo que encontramos no lo vamos a volver a ver de esa manera. Y es muy importante saber que un objeto solo no te da la información. Claro. Sino que para comprender lo que ahí pasa hay que mirar todo lo que vas encontrando. Entonces, hacemos mucho registro de todo. Ya sea haciendo dibujos, ya sea escribiendo, haciendo una descripción de algo. A vos que no te gustaba el diseño tenés que dibujar. Ah, sí, yo dibujo muy mal, muy mal. No sirvo. Pero bueno, yo le hago un circulito y pongo momia. Claro. Cerámica. Un puntito ahí, sí, porque soy malísima. De hecho, pues, es más anécdota. Y, bueno, y fotos. Fotos, videos también. Para tener la mayor cantidad de información en el después. Para poder analizar después. Sacamos todo eso que está ahí, incluso toda la Tierra, que además cada balde que nosotros sacamos se revisa también. En lo que es la zaranda, se dice que vendría a ser como un colador, que se llama zaranda porque se zarandea. Claro. Así pasa la Tierra, si se nos pasó algo, queda ahí en la zaranda. Lo ideal es que aparezca lo menos posible ahí para saber de dónde sale, pero también es mis baldes se zarandean acá, tus baldes allá, para saber que es mi cuadrícula, porque por lo general se divide en cuadrículas, en sectores, y cada arqueólogo o dos arqueólogos tienen una zona de trabajo. Entonces, toda la información de cada lugar tiene que estar bien diferenciada. Después, en el caso de Egipto, como nosotros después no tenemos acceso a esos materiales hasta este año que volvemos a ir, hacemos ahí mismo la parte de laboratorio, que por lo general acá se lleva a un museo, como les contaba hoy de Gaboto, que vamos después al museo. Bueno, esto se hace en ese momento. Hay otros compañeros que en este caso son restauradores y conservadores que se dedican a limpiar las piezas que nosotros encontramos, si está algo roto, volver a unirlo, si es un papiro, abrirlo para poder leerlo. O sea, nosotros solo nos dedicamos a la excavación, después ellos hacen como esa parte, hacen registro más fotográfico en detalle, que por ahí, qué sé yo, un papiro con jeroglífico, yo adentro de la tumba con luz, pero no tanta, lleno de tierra, y por no abrirlo para no romperlo. Yo no lo leo en ese momento. Entonces, lo mando arriba, mi compañera se dedica horas, porque también el trabajo del restaurador es así, a abrir ese papiro sin que se rompa, con la técnica en particular, y después ver si se ve los jeroglíficos, y después estudiar eso. Y todo eso se va haciendo como en el mismo momento. Hay otro compañero que hace el registro, la ficha del registro, que la pieza esa tiene un número porque va al almacén. El lugar final es el almacén. Entonces, ahí, por ejemplo, yo voy hoy y digo, ¿se acuerdan el amuleto del escarabajo que encontré hace dos días? Y el que se encarga del orden dice, sí, pará, yo lo anoté, ta, ta. Es el número 250, está en el almacén A, en la estantería 5, en el cajón 2B. Claro. Entonces, vos tenés que ir, ahí abrís, y ahí está ese objeto. Y esto, nosotros tenemos miles, pero miles literal. Flor, y en este trabajo diario que ustedes van haciendo, como vas diciendo, arranco por acá y no sé dónde termino, en este ir y venir, ingresar y volver a salir de cada día, ¿cuántos metros, kilómetros, ya sea de profundidad, horizontal, ustedes ingresan a estos lugares más o menos? Y, bueno, eso también depende mucho de cómo está la tierra, porque hay tierras que están más duras, otras que están más sueltas. Claro, ¿tiene cierta peligrosidad realizar también estos trabajos? Bueno, hay zonas, por ejemplo, hay una zona de la tumba, el año pasado, que tuvimos que frenar de entrar ahí, porque se estaba descascarando un poco el techo, porque es piedra caliza y estaba un poco frágil. Entonces, decidimos no seguir ahí y esperar a este año a que se haga la estructura correspondiente para sostener el techo y no correr peligro. No es tampoco tan normal que surja esto, pero bueno, puede pasar. Pero, por lo general, está todo bien firme, porque encima es la montaña, es de piedra caliza. Entonces, hay zonas que, tal vez por el agua y eso, la piedra caliza esté más floja. Pero, nada, o sea, lo que bajamos cada vez que excavamos, también, ya te digo, depende un poco el terreno, pero yo te diría que por día 10 o 20 centímetros, ponele que como mucho así, de distancia. Y eso te llevaría por día 8 horas. Por día las 8 horas, sí, más o menos. Y te estoy hablando de 2 metros por 2 metros, de un cuadrado más o menos, depende de la zona de la tumba igual, porque eso también depende mucho del lugar total, cómo se divide ese espacio. Pero, por lo general, se divide así, 2 metros por 2 metros o 2 metros por 3 metros, depende del espacio. Pero, y más o menos, se baja eso por día y, bueno, pasa que después te lleva un montón, hasta que llegas al suelo. Y, bueno, y después el final es eso, el almacén. Después, otra parte es el museo, ¿sí? Nosotros ahora tenemos en exposición en el Museo de Luxor que eso ya es otra cosa, sale del almacén para ir hasta el museo. Pero también, igual, no solo se quedan en el almacén este que yo les contaba que mi compañero ordena todo, sino que al final de campaña viene el gobierno egipcio, el Ministerio de Antigüedades, a ver qué cosas encontramos y analizan cuáles son, cuáles piezas necesitan más seguridad, por decirlo de alguna manera. Porque el almacén nuestro que nosotros tenemos está ahí mismo en el desierto, que yo les cuento. Cuando nosotros nos vamos, se cierra la puerta, se pone candado y se tapia con ladrillos y con cemento toda la puerta para que nadie pueda entrar mientras nosotros no estamos. Pero, bueno, no hay un seguridad 24 horas adelante de esa puerta, ¿no? Que no hay riesgo que nadie robe, pero bueno, por las dudas hay ciertas cosas que se llevan. ¿Tiene facilidad de ingreso cualquier persona, digamos, en este desierto que vos bien describías? O sea, es un lugar de tránsito común. Los turistas no pueden andar por ahí porque es área arqueológica. Pero como están cerca del templo de Hachetsu, que sí es turístico, pues está ahí, suele algún turista cruzarse por ahí y enseguida uno y los de seguridad de la zona, porque siempre hay el nombre en árabe es gafir, los gafires, que vendrían a ser como estos seguridad de la zona, apenas ven un turista, les tienen que decir que no pueden circular por ahí, que se tienen que ir, que no pueden sacar fotos, porque eso también es importante, porque todo eso es información nuestra que no puede circular, digamos, también. Entonces eso no se puede, digamos. Y en este caso están interviniendo este grupo que vos integrás, esta fundación, y hay algún otro equipo de trabajo, aparte de ustedes, realizando algunos otros estudios en paralelo, o únicamente están ustedes allí. En esta tumba estamos nosotros, después hay otros equipos en otras tumbas trabajando. Esto es como, acá en Argentina es igual, un equipo de investigación pide permiso para trabajar en determinado lugar, y en ese lugar solamente puede trabajar ese equipo. Claro. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y yo puedo ir las veces que yo quiera, digamos. O sea, pero todos los años, en el caso de Egipto, todos los años tenés que renovar ese permiso, tenés que volver a presentar los papeles, tenés que volver a presentar el equipo. O sea, estos papeles que yo les nombré del 2018 los presento todos los años. Claro. Sí, sí, sí. Todos los años se manda este formulario, la fotocopia, la fotito, todos los años. Porque además también, como les digo, nosotros vamos cambiando, no somos siempre los mismos 40 que estamos. Claro. Entonces se presentan todos, porque el Ministerio nos investiga a todos, y dice este sí, este no. Nunca pasó el de este no, pero... Claro, puede suceder. Pero sí, o sea, te pueden decir, bueno, no, hasta acá. Claro. Sí, 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 sí. Obviamente nos queda una larga sedilla de preguntas, pero lamentablemente vamos a tener que cortar, no por nuestra elección, sino porque se nos termina el programa. Y en este caso, antes de despedirte, sí, por favor, pedirte que renovemos la invitación y el repaso de la información puntual con el flyer en pantalla de Pequeólogos. Sí, sí, bueno, los espero en esta oportunidad a los niños y niñas de entre 5 y 12 años en Pequeólogos, en la Biblioteca Meguino. Bueno, las fechas son este sábado, que es por la tarde, este sábado desde 14 a 18 horas, constructores de tumbas. Y después, la primera semana y la segunda semana de vacaciones de invierno, los días martes, el taller de momificación, que estos son por la mañana, de 9 a 1, o los días jueves, el taller de calendario egipcio, también de 9 a 1. Y, obviamente, es con inscripción previa, así que los invito a contactarme por WhatsApp, que ven ahí mi número en pantalla, 1569-3491. Pueden reservar su lugar. Me quedan muy poquitos lugares. El sábado es el que tengo más lugares disponibles, el resto me quedan dos o tres en cada uno, así que el primero que llame y reserva su lugar. Se juegan ahí el puesto, porque ya para los otros cuatro me quedan menos lugares. Pero, bueno, son todos bienvenidos. Les recuerdo que son los últimos de este año, porque ya me voy. Así que, nada, los invito a sumarse a esta actividad, a conocer el mundo del Antiguo Egipto y de la arqueología. Que, bueno, no soy muy objetiva, pero para mí es sumamente interesante y divertido para los chicos. Gracias, Flor. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias por el tiempo, por todo lo que siempre nos contás. Y siempre, por más que venga alguna pregunta que ya se hizo, hay algo más que nos vuelve a deslumbrar o que aparece ahí entre tantas otras experiencias y anécdotas. Gracias. Gracias, Renata. Gracias. Así que nosotros vamos a despedirnos con nuestra invitada también. La despedimos a ella y renovamos enérgicamente el agradecimiento por siempre estar presente, por siempre venir, contarnos, brindarnos su tiempo. Y esperamos que ustedes también, en estas exigencias que muchas veces hacen, que al menos estas entrevistas les permita sumergirse, obtener algunos datos también, sobre todo esto que realiza Flor y que nos une con Egipto. Así que nosotros vamos a agradecer, como siempre, al equipo, a Eli Prieto, que tomó el mando de los controles. Manu, que estuvo desde los inicios y en la continuidad del programa. A Mili, que estuvo en los inicios también. Y gracias a ustedes y a nuestros invitados, como siempre, que aceptan venir al programa o que eligen venir al programa. Y en este caso, gracias, May. Gracias, Renata. Nos reencontramos de mi parte mañana a partir de las 3, aquí en De la A a la Z, a través de Albert TV. Hasta luego.